El exceso de tránsito vehicular sobre el Boulevard Miguel de la Madrid en la delegación Tapeistles genera un caos todos los días y es un desastre el ingreso principal al puerto comercial de Manzanillo. Por momentos se crea una fila inmensa de trailers que quieren ingresar a la aduana, pero también de automovilistas y motociclistas que quieren cruzar. Pues agilizar un poco más el puerto, que trabajen un poquito más la logística en la aduana para que eviten ese tipo de congestionamientos. Que agilizaran más el sistema del puerto, porque es lo que los detiene, que no pidan, citan cierta cantidad de camiones que no les dan salida, entonces se amontonan, los citan a la misma hora. Al desastre vehicular se suman las malas condiciones de libramiento, pues tiene muchos baches. Asimismo, existe un semáforo en el cruce con la calle López Mateos que varios no respetan, desde traileros hasta motociclistas. El paso del tren es otro factor que complica todo. Como que falta otro carril más o no sé qué pasa, pero sí dura mucho para este tramo para salir de la entrada de tapestre a este lado. No, es un caos, la verdad. Seguido hay accidentes aquí arriba en la vía, duran horas, dos, tres horas, cerrado, cerrado el tráfico. Si atraviesa el tren es otro caos. Ante estos problemas que afecta a todos en general, urgen una solución inmediata por el bien de los habitantes de Manzanillo y de su vocación turística. Manuel Pozos, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!